Música 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 Llegó el wey que le entró el cosquilleo de dale con la baby girls pa' la calle El dinero entrando la espuma subiendo como es posible de que ella te falle Yeah she drippin' in pink, diamonds be shinin' a back from a foreign design Quiere copiarle pero no le sale, natural por maquillaje y el ensayo Baila como stripper, solita se busca el money En su playlist tiene Cardi, la WP y va a pony Ella es una diabla, no vi en sus stories Le gusta lo caro, por eso ella es una hueca holly Baila como stripper, solita se busca el money En su playlist tiene Cardi, la WP y va a pony Ella es una diabla, no vi en sus stories Le gusta lo caro, por eso ella es una hueca holly Baila como stripper, solita se busca el money Y yo acelero, repule el gallo, rápido me elevo Y yo te quiero ver, te quiero tener Entre tus piernas te lo quiero esconder La baby ella es una diva, ese culo motiva Conmigo ella se activa, como ando en Dios se activa Se me trepa encima Baila como stripper, solita se busca el money En su playlist tiene Cardi, la WP y va a pony Ella es una diabla, no vi en sus stories Le gusta lo caro, por eso ella es una hueca holly Chau Hon Dany Rouse Trey Castro Blackwood Danny Fresco Muchísimas gracias.